¡Vamos a jugar! ¡Vamos a la batería! ¡Hola Viber! ¡Ve líder! ¡Ve líder! ¡Vamos a jugar! ¡Las llaves! Necesito las llaves Ok, bien, tengo la batería ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos! 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 ¡No tengo un mapa! ¿Pol? ¿Tienes el fusible? Hay que tratar de hacer eso Porque no nos vamos a ir nosotros en el coche ¿Dónde andas tú? Mira aquí Déjame ver cuántos hay en el coche Hay tres, hay un lugar para alguien Mira, yo chequeé todo el lado El lado contrario donde está el coche amarillo Todas esas casas yo las chequeé Y ahí no va el fusible Entonces Tiene que ser ¿Eres tú? No, no eres tú el que brincó ¿De acá? ¿Quién es este? No, es una persona que luchó Jason Se va el coche Se va el coche ¿Por qué? Sí Ya lo agarró Jason No se pudo escapar Aquí la cosa es Que nosotros debemos de aprovechar Que está Jason distraído Declaca Necesitamos Nosotros hay que hacerlo del fusible Órale, hazlo Está bien entretenido ahorita Con lo del coche No va a ir No va a ir Está entretenido con lo del coche Trata de hacer eso Teclaca Me lleva Paul ¿Está contigo? ¿Está contigo? ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡Está contigo! ¡No! ¡No, esto no es un prank! ¡Era regresa! ¡Pasa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Unmasque! De... Declaca What is my other key? Drop the keys, persons. Drop the keys. For the yellow card, drop the keys. Don't take the keys. Who have my keys? Drop the keys, please. Corre, Tom. Vete, vete, vete. Alejate, Tom. Paul, tú. Que Tom, ya tengo que Tom. Ahí está, ahí está, ahí está. Es ahora, never. Subete, subete al coche, Paul. Subete al coche. No, no, yo creo que no nos vamos. Reverse. ¿Dónde estás, Declaca? Declaca. ¿Tú estás manejando, Paul? No, no. Somos... Somos tres. Hay un lugar para... Déjame debajo, yo. Subanse. Subete, Tomi! Ve por Tomi. Lleva a Tommy Yo si puedo correr Dale, para atrás, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás Tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo Tommy, help me Tommy, help me Go, 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 go Do it, do it, do it Go, 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 go Goodbye guys, good luck The clacca The clacca Oh, my God Oh, my God Paul, no te quedes ahí o te va a matar Vete, 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 mejor Váyanse, váyanse, váyanse No, escape, escape, escape No, escape, escape I'm with Jason, you don't want my company I'm coming, I need help I need to recharge my stamina, I don't have nothing Nothing I need full Ah, yeah Thank you Let's go Ready Always, always He's here Go, 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 go Let's go Follow the claka And will you This is my video For my channel Good fight All good fight It's all done now, Jason Your job is through Return to mommy Buen juego, buen juego Nos fuimos Cuatro Cuatro Go, 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 go Gracias.